¡Hola amiguitos de Bergidios! Mi nombre es Bárbara Morales y practico la disciplina de Karate Do. Les estaremos contando este deporte por medio de cápsulas informativas acerca del origen del Karate Do, las ramas del Karate Do, se divide en kata, combate, karate marcial, karate competitivo y les voy a estar enseñando una serie de movimientos para que ustedes participen.